Vamos a empezar con la noticia que dice que se disparan las colas del hambre. Los bancos de alimentos reparten en seis meses lo mismo que en todo 2021. Dice que el encarecimiento de los productos de la cesta de la compra está desbordando las colas del hambre y mermando cada vez más las reservas de los bancos de alimentos, ante la negativa del gobierno a tomar medidas como bajar el IVA. En los primeros seis meses de este año han repartido 165 millones de kilos, lo que supone el 95% de lo que dieron en el 2021, cuando repartieron 172 millones de kilos. De esta forma, la situación a la que se enfrenta en la actualidad los bancos de alimentos ha empeorado considerablemente debido al aumento de precios de los alimentos básicos y a la crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania. El pasado año, los españoles tuvieron que acudir a recoger alimentos básicos, pues ascendió el número de españoles en 1.353.000 personas. Una cifra que, ante el aumento de precios de los alimentos, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística superó el 14%, se incrementará notablemente en el año 2022. Increíble, amigos. Con Pedro Sánchez, cada día más colas de hambre, más necesidades y más pobreza. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, las colas del hambre son cada vez... Parecía que iban a acabar con la pandemia en el 2020, que aumentaron de formas espectaculares, pero el problema es que en el 2021 fueron más y en el 2022 son más que en el 2021. Y en el 2023 seguramente que las necesidades de nuestra gente sean aún mayores y que el Banco de Alimentos no tenga incluso capacidad para poder atender a tal número de personas, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo que se está viviendo es una especie de apariencia económica que utiliza el Gobierno para decirnos que la cosa va medianamente bien y eso no es ni más ni menos que un castillo de naipes que se te cae en las manos en el momento en el que empiezas a analizar la situación de cada familia. ¿Cuál es la situación de cada familia? Yo creo que es muy fácilmente descriptible. En España una renta media son o viene a ser una persona que tiene unos ingresos de unos 25.000-27.000 euros, pero esa persona con unos 25.000 euros está pagando en estos momentos 10.000 euros, 10.000 euros literalmente, en concepto de cotizaciones sociales, más impuestos nacionales, y en el momento en el que le metes el resto de impuestos autonómicos, impuestos municipales, es decir, el IBI, si se ha comprado una casa, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, algún acto jurídico documentado, etcétera, etcétera, automáticamente te salto unos 12.000-13.000 euros. Es decir, esa persona tiene un pago literalmente de la mitad de lo que está ganando. Si a eso le sumamos que los alimentos básicos, porque con ese sueldo te vas a alimentos básicos y te vas a los consumos básicos, y por ejemplo, evidentemente uno de los consumos básicos es el llenado del depósito de gasolina o gasóleo porque lo necesitas para ir a trabajar, y por supuesto la electricidad, pues resulta que los alimentos básicos están con una inflación entre el 20 y el 30%. No es el 8,9% general. Ese general se compone de un montón de productos. Si nos vamos a lo básico, porque en esa situación tienes que prescindir de todo el resto, te vas a, en alimentos básicos, entre el 20 y el 30%, y atención, en electricidad, una inflación del 60%. Para que la gente lo vea en comparación con otros países, Alemania, pese a depender del gas ruso, está con una inflación de la electricidad del 16%. Claro, con semejantes incrementos de precios, más el castigo fiscal que somete a toda la población Pedro Sánchez, evidentemente se llenan las colas del hambre, y además se están llenando, no de los arquetipos que veíamos hasta este momento, se está llenando de gente que es capa media, porque repito, es que en España una capa media son 25, 27.000 y le acaban quedando reales a lo largo del año, por llamarlo de alguna manera, 3.000, 4.000 disponibles. Pero claro, evidentemente si tiene críos, los 3.000, 4.000 multiplicados por dos han saltado por los aires y ni se puede ir de vacaciones ni nada parecido. Resultado, las colas del hambre, Jesús Ángel. Las colas del hambre. A estas colas del hambre, además hay que juntarle la forma de gestionar, Pedro Sánchez, los fondos europeos. Gracias.